Hola corazones, soy la gata vegana y hoy os traigo un vídeo sobre tortugas que creo que puede resultar muy interesante y útil. Es sobre cómo saber la edad que tiene una tortuga. Pues bien, deciros que suele servir para cualquier tipo de tortuga, ya sea de agua, ya sea de tierra, como las llamamos normalmente. Y es muy sencillo. Veréis, en las tortugas si os fijáis en el caparazón, veréis que tienen como unas líneas, ¿vale? Por todo el caparazón. Cada línea significa un año de edad. Entonces, solamente tenemos que contar. Si la tortuga tiene tres líneas, esa tortuga tiene tres años. Es realmente fácil, ¿verdad? No sé si apreciáis, imagino que no se apreciará, las líneas de crecimiento. Os pondré alguna foto en algún sitio, donde más rabia me dé. Para que veáis cómo son las líneas. Lo que es... A ver, el problema es que al llegar a cierta edad, ¿vale? Sobre los 17 años creo que son aproximadamente, según cada tortuga, esta norma deja de ser útil, porque ya no se puede distinguir. Los primeros años suelen ser muy evidentes, porque crecen considerablemente, siempre que la tortuga esté en buenas condiciones. Crecen muy rápido, entonces suelen ser líneas anchitas, que se puede distinguir perfectamente. Pero conforme van pasando los años, llega un momento que se junta y ya no es fiable, ya no puedes contar línea por línea. En todo caso, tendría que ser una persona que haya vivido con esa tortuga toda su vida o que haya estado contando desde pequeñita y cuando, por ejemplo, si la adoptas, te diga la edad que tiene, es importante que lo preguntéis. Si te dice que tiene 20 años, porque lleva 20 años viviendo con ella o con él, pues lógicamente ya sabes la edad aproximada que tiene. En tortugas no es importante la edad, simplemente para gente que a lo mejor quiera criar o algo, porque según la edad sexual que tengan, quiero decir, para saber en qué momento llegan a la moda sexual, para otra cosa no es importante la edad de una tortuga. Pueden vivir hasta 40 años en caso de este tipo de tortugas. Esta es una rechimis scripta elegans, sí, cerca de los 40 añitos. Mañara tiene 23, yo lo sé, cuando la adopté hace, no me recuerdo, 8 o 10 años, no me acuerdo, la chica la tenía desde que era muy chiquitita y me dijo los años que la tenía. A partir de entonces he seguido contando yo y ya está, sé que tiene 23 años. Es el único modo de saberlo cuando llegan a X edad, pero por norma general, ya veis que es muy grande, pero las tortugas chiquititas sí que perfectamente se puede saber la edad que tiene contando las líneas de edad. Es igual que en los árboles, sé que, bueno, habrá algún experto por ahí en árboles, que a lo mejor me lo corrija, hacerlo por favor. En los árboles sé que en los troncos, según las líneas que tiene, son las líneas de crecimiento. Pues bien, si vemos las líneas de crecimiento que son iguales año tras año, es porque están creciendo igual un año a otro. Si un año las tienen muy chiquititas, es porque ese año quizá ha tenido una peor alimentación, ha tenido temperaturas demasiado bajas, alguna enfermedad que la ha debilitado, entonces no ha crecido lo suficiente. Entonces, pues bueno, es una manera también bastante buena de ver el desarrollo que está llevando la tortuga, si está creciendo sana, si le estamos dando una buena alimentación, simplemente pues mirando que esté creciendo de una forma suficientemente, o sea que esté creciendo bien, crecer siempre es bueno. Me preguntaba Moes, por ahí, que si, que bueno, que una tortuga, su tortuga en cosa de dos meses creció el doble. No es normal tampoco que las tortugas crezcan el doble de su tamaño en dos meses. Pero bueno, puede ser que quizá tuviese un cambio de alimentación a mejor, que hubiese estado pasando antes algún tipo de enfermedad, o sea, no sé, una mejora, y la tortuga de repente cogiese, viese el sprint y creciese. Por lo más general suelen crecer en verano, es cuando suelen crecer, dan el estirón, pero bueno, suelen estar creciendo durante todo el año. Pero bueno, como digo, en invierno, como están hibernando, suelen parar un poquito el crecimiento, y cuando llega el verano, en la primavera-verano, empiezan ellas a crecer, y le notaremos que, pues eso, que tienen más líneas año tras año, ¿vale? Y como sueltan las escamas del caparazón. Pues nada, espero que, como siempre, haya ayudado en algo, que aunque no sea una cosa importante, pues bueno, sepamos cuántos años tiene una tortuga, si tiene ya los 39 años, ya bastante ha vivido, o si tiene los 40 ya, imaginaos. Y entonces, pues nada, espero que os guste, y en otro próximo vídeo, otra cosa. Venga, hasta luego.